Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir. Dile lo que quiera, que te quede morir, que te quede morir. Cristo, esta no será bendito tú. Yo a la rosa, por viajar, en realidad, es con el dedo, en mi orgullo, es de ti, bendito tu papá. En tus palabras, en tu lugar, en mi confianza, en mi poder. En tus palabras, en la rosa, en mi orgullo, en mi orgullo, es de ti, bendito tu papá. Yo a la rosa, en tu lugar, en mi orgullo, en mi orgullo, en mi orgullo, en mi orgullo, es de ti, bendito tu papá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Soy siempre! ¡Soy siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! el lloro para la paz, los crudos creen para ojo y peYA para el palaña, para el palaña y para la pierna y para la pierna y para el palaña, para la pierna y para el palaña y para el palaña y padre de Dios y sobre desangue y padre de Dios Y te encantan, y Padre Dios, y suerte de santos, Padre Dios, y te encantan, y yo, a la pie, los caros de yo, a la pie, los caros del marabón. ¡Ya, ya, 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 ya!